La Universidad Autónoma de Zacatecas entregó un reconocimiento especial a Facundo González Reza. Es el primer indígena wixárika en graduarse como licenciado en Derecho, pero también fue el alumno de mejor promedio en su generación. Un reconocimiento por ser el primer abogado wixárika egresado de la UAS. Hace ese reconocimiento. Se dice que hasta ahorita se tiene conocimiento nada más de mí, que soy la primera persona que concluye una licenciatura en la UAS. Aprender español, carecer de recursos económicos y enfrentar la discriminación fueron algunos de los retos para Facundo desde su infancia. A la primaria caminaba 10 kilómetros diarios y fue a la secundaria de Ventón porque en su comunidad no había escuela. Gracias al apoyo de unas maestras que logramos platicar con ellos. Ellos eran quienes me daban, como coloquialmente se conoce, un ride diario. Aquí me recogían en la carretera y así termino la secundaria. Sus padres son migrantes de las comunidades wixárikas de Jalisco. Su esfuerzo de vida lo canalizaron a la educación de sus ocho hijos. Pues a trabajar, ir al campo, trabajando. Aquí su papá estaba trabajando aquí en este rancho, trabajó allí, vaquero, ordeñando así. Así los ayudaron todos. Mis hijos eran cinco que estaban estudiando, pues así le echamos ganas. Trabajando y yo, mi esposo, todo así. Cuando Facundo llegó a la universidad, el dinero de la familia González Reza ya no alcanzaba para solventar la educación. Muchos le dijeron que ya no estudiara, pero la tenacidad del joven logró que obtuviera una beca para inscribirse. Al mismo tiempo, trabajaba en una tortillería. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ahí me ofrecían una beca de tres años, a cambio de que yo fuera instructor en una comunidad durante un año. Y estuvimos en una comunidad que se llama San Isidro de Trujillo como instructores. Después de que termino yo ese servicio, ya soy beneficiario de la beca y es cuando logro inscribirme a la universidad. A pesar de haber hecho historia, Facundo se enfrenta al desempleo profesional, al igual que miles de recién graduados. Quiere seguir estudiando, pero su prioridad es hacerse cargo de su familia. Mi primer propósito es conseguir un trabajo para apoyar a mis padres. Digo, pues ellos ya son muy grandes y creo que ya es el momento de que yo también les regrese poquito de lo que ellos me han dado. Y de alguna forma pienso también seguir estudiando. Zacatecas ha sido una entidad receptora de cientos de indígenas migrantes originarios de Jalisco y Nayarit, que ven a esta tierra como una esperanza de oportunidades. Con información de Ángel Manuel Martínez en Zacatecas, Línea Informativa, Omar Hernández.